Esta uraná el puro de la región no por hayas o niu, sohkol babusta, grón. Máhulí kodigal boncito, sohkol naguriki el máse, kajdo baslo basestán, sikko o su chicheseba, chikicheseba'nichitokora, sarbottok testa kora. Naguriki polista, poliçob neván, su ndaron monorambrakhar, por hayas o niu, sohkol babusta, grón, grón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.